Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Saps Grupero traen para ti el reporte. Saps Grupero traen para ti el reporte. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales Saps Grupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.